Con el auspicio de Carnes Natales, la calidad no es casualidad. Distribuidora El Ovejero, surtido, precio y calidad. Comercial Chelech, con su línea Gastromag. Panadería y Pastelería, los hermanos del pan. Presentan El Sábado Cocino Yo y El Domingo También. Hola, bienvenidos al capítulo número 100 de su programa, El Sábado Cocino Yo y El Domingo También, desde el Estudio 1 de ITV Patagonia. Dejo con ustedes a nuestro amigo conductor y cocinero, don Andrés Bravo. ¿Cómo está usted? Hola, Doris. Hola, amigos que se conectan a ITV Patagonia como cada fin de semana. Ya saben, programa número 100, Doris Bravo. ¡Cien! ¡Oye, qué increíble! Llegamos después. ¡Cómo, aguantamos! Aguantamos bien. 100 recetas, 100 programas. 100 programas y sorteo enseguida. Exacto. ¿Se recuerdan? La semana pasada teníamos un sorteo. Este libro, Cómo hacer un Masterchef y un delantal del programa bordado con el lobo. Bueno, llegó el momento. Así es. Vamos a ver el sorteo de este espectacular premio. 300 personas, más o menos, fueron las que participaron en este concurso. Así que, revolviendo la tómbola para saber quién se va a ganar este delantal y este recetario. 100 recetas, 100 programas. ¡Qué emoción! Oye, un solo ganado. Un solo ganado. Oye, si un solo ganado con las dos cosas. Será él, será ella. Vamos a ver quién será. ¿Puede serán siempre una ella? Oye, sí. Qué fieles que somos las mujeres. Algunos nos repiten. Ya, ¿a quién saca uno? A Ayrs. A ver, ¿quién será? Oh, mira, una buena amiga, Olga Villarroel Mancilla. ¡Olga Villarroel Mancilla! Ahí está, nuestra amiga Olga Villarroel Mancilla. Es la feliz ganadora. Oye, felicidades. Felicidades. La producción se va a comunicar con ella. Se va a ganar un lindo... Oye, la ganadora, después de 300 personas, así que nos vamos a comunicar contigo. Doris, yo sé que la gente está esperando que comience a hacer qué vamos a cocinar hoy día. Porque le vamos a contar a todos ustedes que la receta de hoy es aquella que ganó la encuesta que tuvimos en la fanpage Andrés Bravo Sábado Cocino Yo, donde habían tres alternativas. Alternativas muy especiales por los 100 programas. Así es. Estaba Churrillana, pichanga caliente y bruchetas. ¿Y qué ganó? Con un 45,7% de las votaciones, la ganadora fue... ¿Qué fue? Pichanga caliente. ¡Wow! Tremenda receta hoy para el día de hoy. Así que vamos con esta especular receta muy buena hoy en la región. ¡Uy, sí! ¡Botó la gente! ¡Uy, qué es eso! ¡Oye, qué lindo! Hoy le damos una cordial bienvenida a Payapú. Ellas son payasitos del hospital. Van al hospital y clínico. Van al hospital naval a visitar a los niños. Así que nos vinieron a visitar a nosotros con nuestros 100 programas. Cuéntenos, chiquillas. Hola. ¿Ya se está así? Sí, muy bien. Estamos felices de acompañarlos hoy en que cumplen 100 programas. ¡Te venimos a saludar! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hace un poco de escándalo! ¡Eso! Con las doctorcitas acá de Payapú. Oye, ¿sí la he visto en Facebook ahí? Sí, teníamos un Facebook. Cuéntanos, ¿qué hacen ustedes realmente? Bueno, nosotros acompañamos a pacientes, ya sea de... Bueno, pacientes del hospital regional, del hospital naval, de los policlínicos, vamos a casa, vamos a domicilios. Acompañamos a personas que nos necesitan, que necesitan alegría, que necesitan sonreír, que necesitan estar felices. Somos payasitos de camisas. ¡Amor! ¡Amor! ¡Qué bonito! Así que, ¿nos van a acompañar hoy día? Oye, sí, nos van a acompañar el día de hoy. Así que, ¿van a estar en la mejor parte del programa? O sea, ¿donde hay que probar la comida? ¡Donde hay que probar! ¡Me parece perfecto! ¡Y celebrar los 100 capíticos! Oye, ahí vamos a contar, porque ellos tienen una campaña por ahí, que es muy, muy buena. Así que, vamos a conversar en el último bloque con ellas, pero ahora, ¿saben lo que vamos a hacer? Una pequeña pausa, nos separamos solamente dos minutos y estamos de vuelta con su programa El Sábado Cocinando Yo. Y el domingo también. ¡No se vayan! ¡Eh, eh, 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 Bebedores autorizados de las más prestigiosas y reconocidas marcas del mercado local y regional. Línea Stewart, platos, vasos, moldes de cartas, cuchillos en general, Ventus, equipos gastronómicos, vitrinas, pasteleras, giratorias, bici cooler, líneas Maygas, panadería, patidoras, amasadoras, revolvedoras y congeladores. Nos encuentras en farmaceta 501, puntarinas, empresas de leche, con el servicio y los precios que usted se merece. Carnes Natales, la carnicería más grande de la región, con sus cuatro locales ubicados en la ciudad de puntarenas y puerto natales, con amplios estacionamientos. Variedad en cortes de carne de vacuno, cordero, cerdo y pollo, de primera calidad. Producidas en pastos naturales 100% orgánicos, libres de pesticidas, un deleite para su paladar. Además, todo en abarrotes y bebidas para complementar sus compras. Carnes Natales, la calidad no es casualidad. La mejor fruta y verdura de temporada, siempre fresca y al mejor precio. Con transporte propio y descarga de camiones, todas las semanas ofrecemos ventas al por mayor y al detalle. Aproveche de comprar al mejor precio de plaza y con los productos frescos y nuestra mejor atención. Servicio diario en nuestra gran bodega sala de ventas de frutas y verduras, con despacho a su hogar, sin gusto en la entrega. Distribuidora, el ovejero. Creces tú, crecemos nosotros. Variedad de artículos de aseo doméstico e industrial. Guantes de latex, vinilo y nitrilo. Amplia gama en productos E-Bit y Comfort. Envases térmicos, plásticos, aluminio, banderas y cajas de torta. Frente alimentos y rollos de aluminio. Distribuidora, el ovejero. José Nogueira, 1192. Si eres amante del sushi, hoy te presentamos al maestro, señor sushi. En Maipú, con Chiloé, se encuentra el sabor del de oriente. Pánicos, abocados, serrano, fila, california, futomaki, entre muchos otros que destacan en nuestra carta. Aprovecha nuestro servicio delivery. En Facebook, ubícanos al señor sushi.delivery. Por WhatsApp, más cincuenta y seis nueve, noventa y ocho cero cincuenta y uno, cuatro veintiocho. Y nuestro fondo contacto, dos veinti cuatro cero ocho cuarenta y tres. ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas, señor sushi. Un señor multirricacho, disfrazó su fortuna. Será algo para presenciar la vida. Y ya estamos de vuelta con su programa de cada fin de semana, programa número cien. El sábado, pues, sino yo. Y el domingo también. Cuéntanos, Dori, ¿qué fue lo que tenemos para este rico fin de semana? Para este rico fin de semana, lo que ganó la encuesta fue lo que a nosotros no nos gusta nada. Estamos súper tristes acá. Pichanga caliente, sí que ya saben. Papel y lápiz en mano porque vamos a leer la receta. Si usted no lo alcanza a notarla, puede encontrar en la fanpage Andrés Bravo, alzado con sí, no, yo con todas las fotos, pelitos y señales. Es explicada con todo. A prueba de vez. Increíble. Ya. Receta del día. Pichanga caliente para cuatro personas. Ingredientes. Cuatro papas cortadas en bastones, medio kilo de carne de vacuno en cubo, que anda por ahí, medio kilo de pechuga de pollo en cubo, dos longanizas en rodajas, cuatro salchichas en rodajas, cuatro láminas de queso, dos huevos duros en gajos, un tomate en gajos, una palta en gajos, picles, ajo en polvo, comino, sal y pimienta. Ahí está la receta completísima, esta rica pichanga, un clásico aquí en Pultena y en muchas partes del país, especialmente el sur. Y para compensar, Doris, vamos a ir a la despensa a buscar nuestro producto estrella de este fin de semana. Así es. Así es. Vamos a ir a la despensa y vamos a buscar, ¿qué cosa? Tenemos producto acá para hacer nuestra pichanga. Mira, tenemos papitas, palta y tomate. Así es. ¿Sabes de dónde? De dónde. De distribuidora Mina, la mejor fruta y verdura de la región, al mejor precio, con reparto domicilio sin costo. Teniente Torren 0364, al teléfono 6128-3414, porque si tú con esto de la nieve no quieres ir hasta allá, tú llamas y te llevan el pedido gratis a la casa. No hay dónde perderse con distribuidora Mina. Qué buena opción, entonces, para este fin de semana, yo me llevo ya mis papitas, la palta y el tomate, para que comencemos ya con la receta número 100. Oh, qué rico, número 100, receta número 100. Bien, obviamente, ustedes hicieron algo increíble que todos esperaban y vamos a comenzar, primeramente, a hacer nuestras papas. Dice cuatro papas, me hice los siguientes, Dori, mira, yo hice bastoncitos cortados con cuchillos o, mira, o lo puede ser con esta opción que venden en el mercado. Hay unas maquinitas también. Yo prefiero hacerla en cuchillos, ¿síste? Un nicer, nicer. Mira, yo tengo aquí ya mi aceite caliente, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Mira, yo voy a probar una papa. Ya. Llego, estamos listos, entonces, vamos a comenzar a abrir. Ah, qué maravilla. Esto se va a durar, de alguna forma, unos 10 minutos, ¿ya? Cuando nuestras papas salgan a flote, es porque están listos, entonces... ¿Alguno las deja ahí que se doren un poquito? Se doren. Doradita. Yo las voy a colocar en su lugar, que todas están... Ahí, que las cubre el aceite. Exacto, mira, ahí está el aceite. Usted que hace, cada cierto momento lo va vigilando, unos 10 minutos, y para comenzar ya, nosotros vamos a empezar a hacer nuestro momento del tips para esta receta. O sea, momento del tips es así, al tiro. Al tiro, vamos con el momento del tips, y para el momento del tips vamos a necesitar los condimentos. Ya. Voy a colocar, mira, vamos a colocar acá, un poco de aceite. Uy, se había quedado dormido en slip. Vamos a hacer nuestra base para condimentar. Ajo en polvo, esto es al ojo. Ajo rico. Ya. No está en la receta, pero yo le voy a agregar ají de color. Ya, y le pone también. Sí. Comino. Ya. Vamos a agregar sal. ¿Sal? ¿Algo? No, no, tú no salgas. No, 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 no. Y vamos a agregar pimienta, y esta va a ser nuestra base para comenzar a hacer nuestra... Rica pichanda. Nuestra... Mira, yo le voy a colocar un poquito más de aceite. Oye, ¿sabes quién? Yo estaba viendo ahí el sartén con el que está friendo, el wok que está un poquito más allá, y yo digo, me encanta, así que lo voy a copiar, Andrés. Sí, ¿en serio? Sí, así que ¿sabes dónde voy a ir? Yo sé dónde es. Me voy a ir a Comerciales con Zulina Gastromac, todo para el rubro gastronómico de las mejores marcas del mercado. Ubícanos en Balmaceda 501, esquina Armando Sangüesa, con el servicio y los precios que usted se merece. Justicia, el teléfono 612613956. Así que ya saben, ahí en Comerciales pueden encontrar todos estos implementos de cocina. Mira, yo ya hice mi base para hacer un rico sabra pichanga. Voy a agregar... ¿Ya? ...una parte al pollo. Otra parte de la carne. Voy a agregar un poco para la última parte que son los embutidos. ¿Ya? Mira, la idea es que tomen los saborcitos. Oye, pero por ejemplo ya, nosotros lo vamos a marinar ahora, pero ¿y si yo lo quiero dejar como marinando de un día al otro? Puede ser, mira, no hay necesidad de dejarlo, mira, yo lo dejaré un ratito. ¿No es necesario? 20 minutos antes para que tomen saborcito. Ah, ya, perfecto. Y qué vamos a hacer, mira, yo vamos a comenzar, voy a encender, mira, el wok que tengo acá. El wok que encuentren Comerciales. Vamos a colocar en este wok un poquito de aceite, aunque ya no tiene, y vamos a empezar de lo más a colocar todo nuestro embutido acá y carnes. Vamos a comenzar con el pollo, que se muera un poco más. Se muera un poquito más, exacto. Después seguimos con la carne y después seguimos con la salchicha y el chorizo. Ah, perfecto. Más o menos de un minuto la diferencia, ¿ya? ¿Primero el pollo? Vamos a comenzar, sí, tienes razón. Ah, te gané el pollo, porque te dije el pollo. Era para ver si estaba atenta, ¿no es cierto? Sí, pues, bien. Mira, vamos a colocar acá. Ahí está, chirriando nuestro wok. Entonces, no se preocupe de condimentar, porque usted ya condimentó. Voy a sacar aquí. Siempre me es probándome, ¿no es cierto? Sí, esa es la gracia. Hasta que se selle. Mira, y por mientras, lo que vamos a hacer nosotros... Uy, yo veo ahí que tienes como varias cositas para cortar, por ahí, como un huevito. Y vamos a cortar nuestro huevito. Sí, porque yo quiero promoción, porque ¿sabes qué? Esos son los mejores huevos que hay acá en Pozarena. De la región, del mundo mundial. Los tremendos huevos duros, mira. Oye, sí, ¿sabes de dónde? ¿De dónde? De Granja Miraflores, los mejores huevos regionales los encuentras en Avico, la Granja Miraflores. ¿Sabes dónde los venden? ¿Dónde? En el Hospital Clínico de Magallanes, frente al CAE Dental, en el primer piso. Puedes también llamar, preguntar al Fono Pedido 612211009, porque ya sabes que Granja Miraflores tiene productos naturales. Mira, Dori, amigo, en la casa lo que yo hice es colocar pequeños gajos, ¿ya? Ya. Dos huevitos duros, los voy a dejar acá reservados, porque vamos a ir montando ya nuestra preparación con huevitos duros. Los voy a dejar acá. Mira, yo ya veo mi pollito. Ya. Y cuando usted ya vea que su pollito ya se empezó a sellar... ¿Se empezó como a sellar? Viene la carne. Viene ahora la carne, ¿ya? Entonces viene la carne. No coloque todo junto, porque cada carne tiene su punto de cocción. Entonces, lo sigue este y recién coloca la carne. Si usted coloca la carne y el pollo juntos, lo que uno que va a dar es que la carne se seque, ¿ya? Tenemos una carne que esté jugosa con todos los alinos. Perfecto. Entonces nosotros aquí... Vamos mezclando la cosa. Acuérdense, nuestras papitas van a estar unos 10 minutos. Oye, sí, acá estoy yendo, estoy vigilándola. ¿Tú la estás vigilando, Dolis? Sí, aquí yo con ojo de águila. Entonces, mientras aquí dejamos nuestro... Echarle un ojito, como dice... Vamos a seguir nosotros ahora a cortar nuestra palta. Mira, yo tengo una palta. Una palta. Una palta. Y aquí vamos a hacer gajos también, ¿ya? Con media palta podemos comprar una. Sí. Oye, pero ya como que se fue el boom del tema de la palta. No, ya, ya dejamos ya de sufrir con tanta palta. Oye, sí. ¿Te acuerdas ese día, el capítulo, cuando hicimos el capítulo, cuando teníamos mucha plata, que teníamos un montón de palta? Teníamos un montón de palta, éramos millonarios. Éramos millonarios aquí en el programa. Dijimos... Yo me compré zapatos y pegué con una palta. Dije, los pisadores sí que se están colocando porque hay palta. Si hay palta en un programa es porque hay plata. Sí. Exactamente. Ahí en Mena siempre podemos comprar palta. Mira, ya cortando nuestra palta, vamos a cortar el tomate, ¿ya? El tomate. Oye, ¿sabes qué? Mientras tú haces tanto corte y cosita, yo le voy a contar a la gente de dónde salió la pichanga caliente. Así que ha llegado, señor sonidista, en un momento cultural. Eso. Muy bien. ¿Aló? Ya. La pichanga, que significa en quechua picadillo, que puede ser en sus versiones fría o caliente, es de origen chileno. La fría nació a principios de la década del 40 en la parte central del país, donde usaban los restos de los embutidos de cecina, cuando por su tamaño ya no eran vendibles o rebanables. Los carniceros o cocineros entonces los picaban en cuadritos y mezclaban con otros ingredientes y los colocaban a la venta para ser consumidas directamente o picando. De ahí el nombre pichanga, contenedores o brochetas. Pero la pichanga caliente es originaria del sur de Chile. Dada la similitud de algunos ingredientes, se suele confundir con la chorrellana, pero en realidad es un plato diferente chileno. Se compone de papas fritas cortadas en bastones, carne de vacuno picada, salchicha y olón, ganizas rebanadas, queso derretido, huevo duro, tomate palta y otros vegetales. A menudo puede llevar pepinillos rebanados. Así que ya saben, el origen de la pichanga caliente es chilena. ¿Chilena? Lo mejor que usted aprendió, mira, porque usted va a Valdivia, Puerto Montemucos, todos tienen una versión de la pichanga. Creo que se empezó acá, con el tema de la pichanga. La pichanga caliente salió en magallánica. Sí. Así que todas las demás variaciones son distintas. Y en el último bloque voy a enseñar cuál es la diferencia de nosotros con la del resto del país. A ver, ¿y ahora qué se viene? Viene, vamos a ir con los embutidos, ¿ya? Entonces tengo las cuatro salchichas, vamos a cortar acá, en tamaños regulares, ahí. Oye, eso como ahora, ahora como al último, lo va a poner al tiro de sartén, ¿no? Sí, vamos a colocar y vamos a colocar acá también. Como eso como que se cose más rápido, ¿no es cierto? Exacto, longaniza, dos longanizas. Si usted tiene chorizo, lo hace con chorizo, no hay ningún problema. O para que no se nos dé prisa. Oye, contarles a la gente y recordarles que este programa va en dos horarios los días sábados a las 7 de la tarde, los días domingos al mediodía. Y si usted es una persona muy ocupada, como yo por ejemplo, que casi nunca alcanza a ver el programa el fin de semana, ¿se acuerda como una hora después? Puede ir a partir del día martes más o menos por ahí. Miércoles. Miércoles, martes, miércoles. A veces me sorprende la producción. Martes, miércoles por ahí. Puede ir a nuestro canal de YouTube Andrés Bravo, el sábado cocino yo y encontrar el programa enterito, de punta a punta. Inclusive si usted no quiere escucharnos, nos puede mutear. Y ver solamente la receta. O puede adelantarlo, o puede hacer, lo puede escribir, así que ya saben. No hay excusa para perderse el sábado cocino yo. Mira, yo ahora voy a colocar los chorizos, que se mueran un poco más que... Que se mueran un poco más que el resto. No lo voy a sazonar, porque ya el chorizo tiene mucho sabor, la longaniza. Oye, la carne y todo ese ya va como súper. Va súper, así que yo creo que esto va a estar más o menos en unos ocho minutos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ya? Las salchichas que llegaron acá, vamos a colocar el resto de la preparación. Ah, sí, porque el otro ya tiene como condimento de la longaniza. La longaniza ya tiene. ¿Ya? Ya. Si usted tiene problemas, puede rectificar sabores, si dice no, creo que le falta un poquito, pero andríamos súper bien. Esa es que yo tengo... Ah, yo voy a contar. ¿Qué tiene otro? Tengo una paillera eléctrica. ¿En serio? Es así como redonda, grande. ¿Ya? Y ahí he preparado las mejores pichangas calientes de mi vida. Son muy, muy prácticas. Porque lo enchufo, lo pongo en la mesa del comedor y hago la pichanga y se mantiene calentita ahí. Un dato nomás. Sí, sí, me gustó. Porque la gente que le gusta invitar, como por ejemplo, así cuando tú haces como un asado para la producción y todo eso, para el camarógrafo, director. Hay que tener como tres paelleras eléctricas. Y ahí así que comen. Mira, vamos, nuestras papitas faltan como un minuto. Yo por mientras voy a picar los picles que tenemos acá. ¿Los picles? ¿Picando picles? Sí, aquí va a dar un par de cortecitos más. Oye, ¿qué te ha parecido la nieve? Oye. Maravilloso. Como nunca en Punta Arena. Hace años. Años, extrañando tanta nieve. Hemos tenido una semana llena de nieve. Oye, recordarle que la próxima semana viene un programa especial. Oye, sí. Este programa ya fue especial porque era de los 100 capítulos. La próxima semana tenemos el aniversario del canal. Oye, sí, ITV Patagonia. 21 años ya acompañándonos. Así que vamos a tener un programa especial. Así que si quieres saber qué vamos a cocinar, revise la encuesta y vas a poder saber cuáles son las alternativas para disfrutar y celebrar. Oye, aprovechando que estás haciendo eso, me falta saludar a uno de nuestros auspiciadores. ¿A quién? Este, se me olvidó. Nada, sí, nada. ¿Cómo se te va a olvidar? Tenemos tantos auspiciadores. ¿Sabes qué? Es un auspiciador nuevo. Se llama Guasil. Guasil. Sí, pues sí que voy a saludar a nuestros amigos de Guasil. Seamos más naturales con productos Guasil. Tan fácil, tan rápido, tan rico. Búscalo en todos los supermercados. Ahí puedes encontrar Guasil. ¿Sabes qué? Tienen cosas preparadas. Los porotos vienen así como la arvejita, como en cajita y listo. Tú ni siquiera tienes que congelar, no está congelado nada. Aquí, directo a la ollita. Así que ya saben, Guasil, tan fácil, tan rápido, tan rico en cualquier supermercado de la región. Fue una tremenda alternativa. Guasil siempre demostrándonos todo lo mejor hoy, ¿eh? Oye, esas papitas ya estamos... Oye, sí, yo ya estoy viendo ya que me están diciendo... Dile a Andrés que me saquen. Sí, ya, mira, ya coloqué el último que faltaba colocar... ¿Ya? Los chorizo, mira, vamos a colocar a ver cómo está nuestro fuego. Yo voy a ver mis papitas que ya vamos en el minuto número 11. Estas papas ya están... Hay que sacarlas. ¿Cuánto usted sabe cuando ya suben? Están como flotando, están más doraditas. Yo ya, obviamente, ya avancé y conseguimos una primera tanda. La magia de la televisión. Vamos ahora a retirarlas. Somos mágicos nosotros. Y vamos a cortar este follito de acá. Sí, ese está bien. Y aquí muy cuidado. Yo me voy a llevar con el otro. Oye, sí. Mira, yo tengo este papel absorbente o papel mantequilla, ayuda bien. Mira, cuando suben y quedan así de doraditas. Oh, qué rico. ¿Ya? No quedan quemadas, no queremos papas quemadas. Es como para hacer dieta trabajando este programa. No, imposible ser dieta. Imposible. Por lo menos, no es cierto. Pero yo supe que arriba en el switch están todas las dietas. Sí, así que... Y ninguno va a dejar a comer, ninguno. Imagínate la semana que vamos a celebrar el aniversario del canal. Pobres de los que están a dieta. Pero están invitadas de los que están a dieta, están diciendo por acá. Ah, ya. Mira, usted ahora ya hizo. Podemos colocar acá un poquito de... Yo tampoco. Te aviso. Mira, qué bonito color. ¿Qué es eso? Día, qué es eso. El color de las papitas. Este es lo que está buscando, este grosito. Qué rico. Y ya con esto, mira, ya voy a empezar a montar lo que tenemos que preparar para listas. Oye, mientras tú ves el tema del montaje, porque de repente uno puede hacer así como el lindo, así como... Ay, me invitaron a algo y yo voy a hacer algo rico. ¿Qué cosa? Por ejemplo, voy a hacer la pichanga, pero... Pero. ¿Y cómo lo llevo? Porque por lo general, prestáis una fuente. Así no, pregúntame, Andrés. Tú no. ¿Cuántas fuentes lo prestás? No, Andrés, todavía te la voy a devolver. Bueno, la cosa es que yo pensé y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Y sabes lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir directo a distribuir al ovejero a buscar de esos envases de aluminio. Aluminio, súper. Porque distribuidor al ovejero, surtido, precio y calidad, todo en materiales de acero y limpieza en general, envases de papel cartón y contenedor de aluminio para pichanga caliente. Al mejor precio del mercado, José Nogueira, 11.92. Fue un pedido 61221-1100 o búscanos en Facebook como distribuidora el ovejero. Mira, vamos a empezar, y esta es la gracia de la pichanga magallánica. Comienza usted con lo frío, después la carne, queso y terminas con las papitas. Con las papitas. Habitualmente, en el resto de las otras pichangas, es al revés. Hoy había conversado con una amiga que es de Valdivia, y ella me decía que para ella era extraño que vinieran las papas arriba. Yo digo, pero acá es así, así que ellos cuando lo compran dan vuelta en una fuente, para tener los otros, para que sepan. Pero es así, abajo lo frío, voy a colocar los gajos de tomatito, por lo que acá, el picle es opcional, ya, si a usted no le gusta, no le eche, vamos a colocar acá. Oye, ya llegó más gente, yo veo más gente en el canal. Gente que no ha visto nunca. Vamos a colocar los picles, si a usted no le gusta picles, no le agregue picles. Apúrese, chiquillo. Ya, y aquí vamos a colocar... Oye, sí, porque tú sabes que acá en la televisión el tiempo es oro. Mira, ya hay, como dirían por ahí, esto está que promete. Esto está que arde, señores. Mira, abajo queda juguito, quiere decir que no se nos secó, que quedó espectacular. ¿Por qué? Porque este pecado. Programa número 100. Estamos, programa número 100. Vamos a hacer este, como dice, picarillo. Qué tiempo que nada, hoy día, una hora de programa. Ah, ¿te imaginás? Sí, director, súper contento. Y vamos a agregar nuestras papitas. El queso, el queso. No, el queso. Uno. ¡Qué rico! Vamos a agregar dos. Esta es la parte que se derrite con el propio melón. ¡Oh, estoy sufriendo! Y aquí vamos a colocar, mira, las papitas. Y con eso estamos listos. Mira, y con esto no... Oye, mientras tú, porque obvio todos sabemos cómo va a terminar esto. Entonces, mientras Andrés está terminando de colocar la capita de papas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una pequeña pausa y ya venimos con el montaje final de nuestra pichanga para este capítulo número 100. Así es. Así que no se vayan porque después volvemos con más de su programa. El sábado, sino yo. Y el domingo también. ¡Nos cambien! ¡Amen! 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 Con amplios estacionamientos, variedad en cortes de carne de vacuno, cordero, cerdo y pollo, de primera calidad. Producidas en pastos naturales, 100% orgánicos, libres de pesticidas, un deleite para su paladar. Además, todo en abarrotes y bebidas para complementar sus compras. Carnes natales, la calidad no es casualidad. La mejor fruta y verdura de temporada, siempre fresca y al mejor precio. Con transporte propio y descarga de camiones, todas las semanas ofrecemos ventas al por mayor y al detalle. Aproveche de comprar al mejor precio de plaza y con los productos frescos y nuestra mejor atención. Servicio diario en nuestra gran bodega sala de ventas de frutas y verduras. Con despacho a su hogar, sin costo en la entrega. Distribuidora El Ovejero. Creces tú, crecemos nosotros. Variedad de artículos de aseo doméstico e industrial. Guantes de látex, vinilo y nutrilo. Antia gama en productos Elite y Comfort. En bases térmicos, plásticos, aluminio, banderas y cajas de torta. Frente de alimentos y rollos de aluminio. Distribuidora El Ovejero. José Nogueira, 1192. Si eres amante del sushi, hoy te presentamos al maestro, señor sushi. En Maipú, con Chiloé, se encuentra el sabor de oriente. Pánicos, abocados serranos, fila, california, futomaki, entre muchos otros que destacan en nuestra carta. Aprovecha nuestro servicio delivery. En Facebook, ubicanos al señor sushi, punto delivery. Por WhatsApp, más 569-98051-428. Y nuestro fondo contacto, 2-24-0843. ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas, señor sushi. Y ya estamos de vuelta con el último bloque de su programa El Sábado Cocino Yo y el domingo también. Y cuéntanos, Andrés, cómo salió todo esto. Aquí están las otras que hicimos, la que hicimos en el primer bloque. Aquí están calentitas, esperando a estas ricas pichangas. Y ahora llegó el momento. Más importante, probar. Probar. Oye, pero parece que me lo voy a probar solo. Oye, sí, estamos con compañía con las chiquillas de Payapú. ¿Sabes qué? Ellos vienen a hacer una hermosa promoción. Súmate a la campaña del juguete y regala. Por mientras ustedes comen, porque después las vamos a hacer hablar. Aprovechen de probar. Súmate a la campaña del juguete y regala una sonrisa. Este día del niño, los juguetes que están juntando ellas se han regalado en el hospital clínico y hospital naval para el Día del Niño, Niña y Adolescente. Recuerde que por salud y prevención, los juguetes deben ser nuevos, lavables y no tóxicos. Lo ideal es que no sean peluches, ¿ya? Contáctanos a las payasitas en Payapú, Payasitos de Hospital, que eso están en Facebook. Y podemos retirar a tu domicilio a coordinar la entrega de los juguetes. Así que ya saben, las chiquillas de Payapú, Payasitas de Hospital, nos acompañan. ¿Micrófono está por ahí? Porque las chiquillas nos cuentan. Aquí está el micrófono. ¿Hasta cuándo dura la campaña más o menos? Bueno, semana antes del Día del Niño, como decías tú, juguetes, pero que no sean peluches, porque en realidad los peluches contienen ácaro, contienen tierrita, o en realidad cosas que no pueden dar alergia. Aunque sean nuevos, claro, les pueden dar alergia. También pueden ser lápices, cuadernos, libretitas para anotar, libritos para pintar. Libritos para pintar. Somos de letra. Pucha, hay un montón de cosas que se pueden llevar. Así que nada, ¿dónde las pueden contactar? Yo dije... Las pueden contactar por el Facebook. Aquí estamos. Ahí está, ahí está. Vaya Puc, ahí en el Facebook las pueden contactar. Se ve bien, se ve bien. Oye, lo bueno es que le pueden retirar el juguete a domicilio, no es necesario que vaya a algún lugar. Claro, y también tenemos un teléfono, que lo va a decir acá, la doctora Trencita. Ah, yo soy la doctora Cantora. Ah, la doctora Cantora. La doctora Cantora. ¿Y la doctora necesitas? Sí, 9-6-5-3-10-5-3-2. Perfecto. Ya o al Facebook, con ella nombramos. Bueno, entonces, ustedes seguirán. Muchas gracias, chiquillas, por habernos acompañado. A ver si le grabamos. Podría ser con nosotros. Hoy en los 100 programas, fantástico. Ya chiquillas y chiquillos. Sí, vamos a probar. Mientras el re sigue probando, no queda nada más que despedirme y darle las gracias por la sintonía, por estos 100 programas, realmente jamás pensé que íbamos a llegar a rato. Pero aquí estamos. He faltado algunos por fuerza mayor, pero sinceramente ha sido hermoso trabajar aquí. Besos grandes para mi madre, besos grandes para el cielo, para mi padre. Así que muchas gracias, Andrés. Oye, amigos, nos vemos el próximo programa. Ya saben, con recetas buenísimas. Este fue el programa de la numeración. Y nos vemos la próxima semana en su programa El Sábado Cocino Yo. Y el domingo también. Nos vemos. Chao. 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 manos del pan presentaron el sábado cocino yo y el domingo también